Tenemos, me incluyo, un grave problema. No conocemos nuestra historia o no nos importa lo que pasó. Por lo tanto, repetimos los mismos errores una y otra vez. Y te digo esto porque este 11 de abril recordamos lo que pasó en 2002. Y quiero que nos los expliques no solo a los que no somos venezolanos, sino también a tus compatriotas para que les interese lo que pasó, que fue lo que nos trajo hasta acá. Ciertamente, Jenny, es válido recordarlo. Son 20 años, 20 años. Hace 10 años, yo escribí un artículo que titulé, hace una década marché conscientemente, porque ya llevamos una década del 11 de abril del 2002. Es muy importante entender el 11 de abril desde todos los puntos de vista y quizá el fundamental, que fue la voluntad ciudadana que salió a pecho desnudo a ponerle fin a un proceso que sabía que tenía que ponerle fin. ¿Por qué? Porque a toda lógica lo que estaba sucediendo había que ponerle fin. Había que sacar a Chávez del poder, había que sacar al chavismo del poder. Eso es algo que no tiene espacio para darle otro tipo de interpretación. La voluntad ciudadana de ese mar de gente increíble que salió desde el Parque del Este, del otro extremo, hacia el Palacio de Miraflores, que primero se vio convocada a una tarima debido a las protestas que había en torno a la situación de PDVSA, a una tarima que estaba ubicada en una zona de Caracas que se llama Chuao. Era evidente, se sentía y desde ese inicio de la marcha era claro que el destino de ese mar de gente no era otro que Miraflores. Y todos entendíamos que el marchar hacia el núcleo del poder no tenía otro objetivo, sino que extraer del poder al que estaba haciendo daño. Eso, buscarle vueltas que estén en el marco de decir no, es una protesta ciudadana, para demostrar... No, la protesta ciudadana se queda en Chuao. Ese mar de gente era imposible dejarlo en Chuao. Evidentemente ese mar de gente lo que quería era recuperar a Venezuela, recuperar a su país. Y ese fue el destino que se siguió ese día, buscar recuperar a Venezuela. Se logró. Se logró porque esa voluntad ciudadana logró deponer al Chávez. Hizo que Chávez renunciara, pero esa voluntad ciudadana sufrió traición política y traición militar. Y la perfecta ejecución del proceso revolucionario para volver a tomar el poder. ¿Chávez renunció? ¿Chávez renunció? Porque él después dijo que no, que esa renuncia había sido fraguada. Obvio que es un dato menor, pero ¿renunció o no? No, sí, Chávez renunció y había pedido estas condiciones y que lo mataran a Cuba. Eso hay que dejarlo siempre claro. Claro que renunció. Eso fue más que evidente. Corren renuncias hechas, por supuesto. ¿La renuncia fue de bajo coacción? Claro. Pero un crimen de renuncia, pues, no es nada. No hay manera de despedir al presidente de la república, presidente de la república de Adrián Renuncia. De acuerdo al librito ridículo este que llaman Constitución del 99, que es motivo de muchas de las defensas de las situaciones y de los hoy los mea culpa y un mar de estupideces que están vinculadas al retorno de Chávez, quien se debería haber quedado con el poder era el vicepresidente. El vicepresidente para el momento del 11 de abril del año 2002 era Diosdado Cabello. Entonces, por supuesto, se le dice a Chávez que coloque en su renuncia que él mismo despide a Diosdado, que no era Diosdado el que tenía que encargarse de poder. Vamos a seguir el librito ridículo y el librito ridículo dice, entonces, que si no está el presidente o no es el vicepresidente, hay que buscar algún tipo de fórmula. La fórmula recae en el parlamento. El parlamento de Asamblea Nacional de aquel momento, el presidente de la misma era William Lara. William Lara, hoy fallecido, quizás uno de los seres que más se le arrastró a Chávez en la historia. Este, proveniente del chavismo, parte de todo lo que le ha hecho daño al país históricamente más allá de Chávez, ¿no? Es esa gente con esa mentalidad socialista, revolucionaria, retrógrada, embasurada, que siempre está allí para ser lastre de una nación. Bueno, ese era el presidente del parlamento. Parlamento que contaba entre sus diputados con diputados de la talla de Henry Ramos Alú, de Ciliadores, de Nicolás Maduro, de Julio Borges. Entonces, ese era el parlamento que había que salvar porque la institucionalidad del país recaía en la importancia de ese parlamento. O la respuesta estaba en el Tribunal Supremo de Justicia, en Iván Rincón Urdaneta, en toda la asesinada que habían demostrado cada una de las estructuras del sistema judicial de aquel entonces. Entonces, por eso hay un punto muy importante recordar, en toda la gracia que va más allá de la renuncia, que va más allá de cualquier cosa objetiva, perdón, cualquier cosa que quiera decirse puntual de los hechos del 11 de abril. Buscarle soporte constitucional a la necesidad fundamental de extraer a la tiranía es un absurdo, es un ridículo. Entonces, en aquel tiempo era un absurdo, ridículo, y eso permitió la vuelta de Chávez, ¿no? Porque te decían, mira, no, hay que respetar a la Asamblea, hay que respetar a esa Asamblea Nacional. Hay que respetar la estructura de poderes de aquel entonces. Esa estructura de poderes, ¿no? Donde estaba el fiscal general de la República, para qué momento era Isaias Rodríguez. Un personaje realmente baboso. Una cosa tan, tan viciosa, tan viciada. Fíjate que vamos a remontarnos a la Constituyente de 99. Isaias Rodríguez era el primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente. El presidente de la Asamblea Constituyente era Luis Miquelena, el padre político de Chávez, héroe opositor. Y el segundo vicepresidente era Aristóbulo Isturiz. Terminando la Constituyente, cuando se arma el congresillo y todo este tipo de cosas, Chávez le dijo a Isaias que venía de esa posición, tú vas a ser el fiscal general de la República. Esa Asamblea lo validó y esa cocinada estuvo allí. Y el fiscal, que debería ser algo imparcial, había estado como vicepresidente de la Asamblea Constituyente, hecha la medida por Chávez, bajo una estructura donde tan solo habían cuatro constituyentistas de signo medianamente opositor. Y todo eso es lo que el país buscaba defender como legalidad. No, por supuesto que no, porque el país no tiene conocimiento de eso, no tiene ese tipo de realidad. Es la estructura política, académica, comunicacional que ha hundido a este país constantemente. Lo hizo en aquel entonces, hizo posible la vuelta de Chávez, esa fue la gran parte de la traición política, y ha hecho posible el avestimiento de democracia de cada una de estas situaciones. Por eso es que es tan importante esa parte con la que abriste, conocer la historia para no repetir los errores. Más allá del caso particular de Venezuela, vamos a conocer una historia global. Si usted extrae una tiranía y juega la democracia, perdió. Aquí quisieron ser aún más creativos. Aquí intentaron generar un esquema de vacío de poder. El presidente renunció y dejó, e hizo que el vicepresidente también renunciara. Bueno, de acuerdo al librito rico le tocaba buñalar. Por supuesto que era inviable esa realidad. Por supuesto que esa realidad es absolutamente inviable. Igual cuando se ponen a decir, pero ¿por qué Carmona se autojuramentó? ¿Y quién iba a juramentarlo? ¿Cuál de los criminales tenía el deber o la legitimidad política para legitimarlo? ¿Por qué los gobernadores de oposición estuvieron tan en contra? Y ahora lo escuché. No, yo fui en representación de la presidencia de la asamblea de gobernadores. Yo como gobernador electo de otro estado, a mí me habían puesto, me dijeron ahí en el decreto que leyó Carmona, de que mi cargo podía estar guindando. Si es que los otros 15 gobernadores eran criminales, eran estructuras del chavismo. Bueno, todos tenían a su mando policías, policías armados. Todos controlaban indirectamente a las alcaldías de cada una de sus zonas, las cuales también tenían policías armados. Y tú los ibas a dejar en el coroto, ¿sí? Tú los ibas a dejar en el poder porque eso es chévere. Tú ibas a dejar a todos los hijitos de Chávez con sus jugueticos para darle estabilidad al proceso de transición de un gobierno. Y entonces hoy se dan, no, lo que estaba haciendo Carmona era anticonstitucional. Yo siempre me opuse. ¿Por qué se oponió? Porque lo dejaron por fuera. Porque no les dieron la oportunidad de robar en ese momento que había de ese quiebre. Porque los que entraron a hacer las cosas no iban a contar con ellos. Sentían que tenían, porque también eran bastante noófitos en el entendimiento de la política, creían que con el asunto de los militares y el horror de los videos no se va a abrir, se acababa el chavismo y iban a poder contar con el sostén suficiente para hacer el cambio. Porque no hay cerebro, ¿no? Porque no se entiende que es un proceso revolucionario, porque no se entiende el proceso de infiltración, porque no se entiende el control del esquema mediático, porque no se quiere asumir realidades, porque no se entiende que los compadres seguirán allí, que las traiciones están allí, que el enemigo interno es enorme. Entonces, mucho de lo que hace que hizo posible la vuelta de Chávez en el esquema de la tradición política es haber defendido a personajes como el ejercicio político, de personajes como Nicolás Paduro, el diputado, a personajes como Ramos Alú, el diputado, a personajes de estos que lo único que han hecho y ha comprobado lo que se ha hecho durante todos estos años es hacer posible que la tiranía siga destruyendo a Venezuela. Eso es algo que el venezolano tiene que terminar de comprender y por eso pasamos ya ahí al proceso de despersonalizar. Todos los de aquel momento, todos los de estos 20 años, todos los que, como hoy, que sale un documento de una carta dirigida a la administración Biden, donde 25 grandes exponentes de la mediocridad venezolana le piden a Biden que baje las sanciones. Es algo tan enfermizo, porque es todo dentro del marco de la ley. Porque, mira, aquí Maduro es el presidente. Es lo que te están diciendo en el documento estos 25 normales. Y lo hacen en nombre de mi país. Igualito como todos y cada uno de aquellos que salieron a defender a estos personajes en las posiciones políticas. Quiero ser muy claro en eso, en las posiciones políticas de estos personajes. Porque que vaya a defender sus derechos humanos, ok, vale, defiéndelo y después se pone en el juicio. El carácter criminal, el carácter criminal de un tipo que, como José Vicente Rangel, que dijo, que lo ordenó a el alcalde de Caracas, aquel entonces, Freddy Bernal. Freddy, sal y dí en televisión que la gente salga con palos, piedras y cuchillos, que eso los asusta, que eso los caga. Esas eran las palabras del entonces ministro de Defensa, posteriormente vicepresidente de la República de Chávez, un connotado periodista de este país avalado por toda la estructura de izquierda que ha hecho posible la destrucción de mi país. Entonces, lo fundamental a comprender de esto es ese proceso ideológico, es extender esa gran mafia podrida que es nuestra casta política, comunicacional y académica, que en cuanto al entendimiento político han hecho todo lo posible para la destrucción de Venezuela, utilizando para eso la voluntad de una sociedad que ávida de liderazgo, ávida de guía, sigue recurriendo constantemente a los que han hecho posible esto, a los que trajeron al chavismo, a los que han consolidado al chavismo, a los que han matado cada una de las salidas que ha tenido Venezuela frente a esta realidad. El 11 de abril, como tal, el hecho, el mismo Chávez lo reconoce después en julio de ese mismo año, en plena Asamblea Nacional, en un discurso de orden, dice, yo generé la crisis. ¿Por qué? Porque estábamos todos conscientes de que el proceso chavista en aquel momento iba a derivar en algún momento en una acción militar. La acción militar no estaba cuajada, no estaba lista. Por lo tanto, él generó la crisis. Generó la crisis con una serie de situaciones que van desde unas aberrantes leyes habilitantes, una serie de decretos leyes que iban generando un caos nacional impresionante, decretos leyes tan absurdos, tan salvajes, que hizo que el país, en diciembre del año 2001, el 10 de diciembre, una fecha importante para el comercio, para el movimiento, el 1 de diciembre, el país entrara a paro y el país se paralizó y eso dio el espacio para la catapulta política de personajes como Carmona Estanga o como Carlos Ortega, presidente de la CTV en aquel entonces. Porque la realidad que se vivía desde el inicio, desde antes de la llegada de Chávez, consciente para cualquier persona con sentido común, era que el país entraba en un proceso de destrucción. Y todo lo que hacía Chávez era destruir, destruir, destruir el país. Por eso, hay ese paro ese 10 de diciembre del 2001 y por eso fue tan fácil para Chávez provocar la crisis de abril. Atacó directo a la gallina de los huevos de oro, a PDVSA, iba a destruir PDVSA, como siempre insistimos, la misión de Chávez era destruir a Venezuela y la mejor vía era destruyendo a PDVSA. Entonces, ese punto que es la realidad política que hace que todo un país se vuelque, que exista una dirigencia empresarial bien vista por la sociedad, que exista una dirigencia sindical bien vista por la sociedad, es decir, lo totalmente contrario, totalmente irregular en nuestro país. Y que esas dos fuerzas estuviesen claras y fuesen los motores de la salida del chavismo era una demostración de la realidad de lo que el país vivía, necesitaba. Fíjate que ahí estamos hablando de que la estructura política no estaba protagonizando, estaban la fuerza empresarial y la fuerza laboral. Estaba la ciudadanía expresada en esa forma, no dentro de la forma de los aparatos políticos partidistas. Pero los aparatos políticos partidistas, al verse desplazados, se abrazaron a la constitución de Chávez, se abrazaron al hilo constitucional, se abrazaron a todo lo que constantemente ridiculizan, hacen trampa, pusieron a Maduro violando el mismo librito ridículo que pasara de vicepresidente a candidato presidencial, han hecho todas las estupideces y ridiculeces que se han hecho durante el proceso del guiado, han avalado que leyes orgánicas sean aprobadas sin el quórum correspondiente de las terceras partes, como fue la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, donde se pasó aquí de 12 magistrados a 32 magistrados. Entonces, toda esa oposición, todo ese país político no ha hecho otra cosa que hacer posible esta realidad. Y hoy la siguen haciendo. Y hoy buscan las mil y una formas para que el país quede sumido dentro de la mentira y el chantaje de la unidad electoral para poder volver en el 2024 a darle un jaque mate al chavismo. Porque ahí sí vamos a poder contra Maduro. Todo dentro del marco del librito ridículo, todo dentro del marco de la constitución, poteniendo el hilo constitucional y la defensa del criminal que ha destruido. El día 14, se cumplieron nueve años de que Maduro está como presidente. Nueve años. Nueve años. Vamos al punto Maduro. Como siempre hemos repetido, Maduro estaba con Chávez posterior al golpe. Hay un punto que es bien importante que siempre quiero recordarles. Hay una asamblea del MBR 200, que era el movimiento bolivariano revolucionario. Lo siento, que es una cosa de las tantas herramientas revolucionarias que estaban dentro de la Fuerza Armada Venezolana. Chávez da los golpes y todo lo demás, pero después cuando se toma cuerpo político, hay una asamblea en la ciudad de Valencia. En esa asamblea, Chávez quiere decirle a su movimiento político que van a cambiar, se van a convertir en el movimiento Quinta República y que van a avanzar en la búsqueda político-electoral del poder. Chávez contaba en ese momento con un personaje, un coronel de la Fuerza Aérea, Luis Alfonso Dávila, que después fue presidente del Senado, el último congreso bicameral que tuvo el país antes de la constituyente. Fue un canciller y fue hasta ministro del Interior y después fue líder opositor. Y contaba también con un hombre que recientemente falleció, Pizarra, un revolucionario, un comunista, una persona hecha para hacer daño y que siempre estuvo en la Fuerza Armada, llegó al grado de teniente con un amigo de la Fuerza Aérea. Ese era el ala militar política de ese movimiento. El ala civil de aquel movimiento era Nicolás Maduro, Silvia Flores y Frey Bernal. El ala militar a exponer el camino electoral, todo dibujado por Luis Miquelena, fue atacada por el ala civil. El ala civil dijo, no, esto es plomo. Es decir, Silvia, Maduro, Frey Bernal. Por supuesto, los convencieron porque ahí se hacía lo que Chávez ordenaba. Y se entró al proceso electoral. Ese es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro después es constituyente, Nicolás Maduro después es diputado, Nicolás Maduro es presidente de la Asamblea Nacional en dos oportunidades. Nicolás Maduro después pasa seis años como canciller de la República, el canciller que tuvo más años en la historia de la República en ese cargo. Y después vicepresidente. Y siendo vicepresidente, violando el librito ridículo este, el vicepresidente, si se muere el presidente, no puede ser candidato presidencial. Pero no importa, aquí la oposición validó todo eso. La Corte Suprema, el Tribunal Supremo, dictaminó que eso era lo que se iba a hacer y la oposición venezolana lo avaló todo. Y participaron en elecciones y cada una de estas cosas han hecho posible en los nueve años de Maduro en el poder con toda la legitimidad que la oposición le brinda. Estoy un poco perdida. Miquelena, ¿por qué Chávez lo obliga a renunciar como ministro del Interior? Ok. Luis Miquelena fue un comunista de toda su vida. Junto con Machado, ellos fundan el Partido Comunista, él era un sindicalero, ellos tenían una cosa que fue conocida en aquel tiempo como el Machamique, Miquelena Machado, Machado Miquelena. Y eran siempre estos cabezas calientes, esta gente que siempre va generando caos, haciendo que se levante el proletariado y todo ese tipo de barbaridades propias del socialismo. Eso le dio a él un espacio político por años. Ya Miquelena, ya viejo, sale Chávez. Sale Chávez y listo. Vio su sueño. Vio este eje. Miquelena todo con muchos años corridos en la política venezolana y conociendo cada una de las estructuras y tanto nacionales como internacionales, dependientes de la izquierda y funcionales dentro del aparato político, que desde el 58 gobierna Venezuela, es decir, izquierda vegetariana, conocedor de todo ese aparato, le explica a Chávez cómo hacer la cocinada. Mira, esto es lo que hay que hacer, tú te vas a lanzar al presidente, vamos a buscarte a estas personas, yo voy a conseguir un dinero por España, que me lo va a dar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Eso está claro, todo eso está documentado. Cuando era ilegal que entes extranjeros financiaran procesos electorales venezolanos. Todas esas cocinadas pasaron. Entonces, y todo en ese punto la fue protagonizando Luis Miquelena. Luis Miquelena se convierte en el padre político de Chávez, se logran el triunfo, ese triunfo también es entre comillas del 98, y Chávez es presidente. Después comienza el proceso constituyente, y el que debería haber sido el candidato más votado debería haber sido el presidente de la Asamblea Constituyente, pero no. Tal vez decidió que el candidato iba a ser Luis Miquelena, y Luis Miquelena presidió la constituyente. Imagínate la confianza que le tenía Chávez a Luis Miquelena, que le dio la presidencia de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, en el modo en que Chávez lo inauguró, tenía carácter originario. Es decir, que si Luis Miquelena hubiese sido otra cosa, podía haber sacado a Chávez del poder. Podía haberlo inhabilitado para el proceso electoral próximo de legitimación de poderes posterior a la constituyente. Nada de eso lo iba a hacer porque, por supuesto, era el padre político de Chávez. Entonces, no importa, el país seguía aplaudiendo el movimiento y el hecho democrático de la Asamblea Constituyente. Luis Miquelena después, se queda dominando al Congresillo cuando Capriles le entrega a la Cámara de Diputados y los esfuerzos de la entrega al Senado. El Congresillo gobernó hasta que le dio la gana. Miquelena lo manejó. Y después Miquelena pasó a ser el ministro del Interior. Miquelena generó distintas cosas y tenía él una parte del Tribunal Supremo, tenía jueces que le respondían y sumó, había un peligro de que Miquelena sumara a los jueces que le respondían a él con los jueces que le respondían todavía al Partido de Acción Democrática, a los Jadeco. Y entonces, él logra generar un espacio donde va intentando hacer que Chávez lo obedezca más a él, a través de, que lo obedezca más a él, siguiendo las líneas que Fidel emanaba a través de él, que lo va a pasear y obedeciera directamente a Fidel. Entonces, Miquelena, para no verse desechable, intentó organizar distintas cosas con sus propios diputados, con los diputados que le respondían directamente a él, y le respondían los jueces en el Tribunal Supremo. Y, un poco antes de los hechos de abril, ya para el proceso de la segunda aberrante ley habilitante, Miquelena se desprende del Ministerio del Interior. Y, de inmediato, se convierte en líder opositor. Líder opositor recibido por, mira, y era don Luis para aquí, don Luis para allá, y, un partido, un partido con, un voto de comunista de aquel entonces, Rafael Simón Jiménez, del Sassol Orza, ¿no? La, la líder opositora. Y, todo eso, Alejandro Arma, es un gentil que salieron a fundar el, un partido Solidaridad, creo que se llamaba en aquel momento, intentando tomar las banderas, las banderas de legales. Bueno, el asunto es que, como todo eso, en ese mar de basura, Miquelena era un experto, y pudo llevar todo su, su, su tripulación, a los puestos, de la oposición. Recibido con aplauso. Sí, claro, por supuesto. Esa es parte de la penetración constante, de la izquierda, sobre la misma izquierda opositora, por eso, cada vez que te hablan de unidad, unidad con quién, con quién, con quién. Hay algo que no me cierra, el gobierno es, de izquierda, la oposición es de izquierda, o sea, se oponen a sí mismos. Lo que pasa es que, nosotros venimos de un proceso, ahí, la gente tiene que estudiar una cosa, que se llama, Fabianismo. El movimiento Fabiano, es el movimiento que, es tan interesante, que ellos tienen como bandera, como escudo, como escudo, un lobo, un coriote, un lobo, y sobre él, hay una capa, su capa, lo que usa es un cordero, porque es un lobo, disfrazado de orejita. El movimiento Fabianista, que, nace, en Reino Unido, a final, a principios de 1900, busca, hacer potable, el comunismo. Dice, la única manera como entrar en los procesos comunistas, siempre es por la fuerza, eso no puede ser, tenemos que buscar una cosa, que haga que la gente, pueda, desear la idea, ¿no? Desear, que sea cada vez más gente, que entienda, que esto es buenísimo, y después le metemos comunismo, no hay problema, pero, el asunto es que crean en, en esta cosa, que crean en el socialismo, que crean que el socialismo, que el socialismo democrático existe, que crean en la social democracia. Entonces, esa es la base de ese esquema. El proceso venezolano que entra en el 58 es precisamente eso, la estructura social democrática, que es la encarnación propia del proceso Fabianista. En ese caso, es protagonizado en 1958 por Rómulo Betancur, que se le considera uno de los padres de la democracia venezolana, Rómulo Betancur, este, venía de fundar el Partido Comunista de Costa Rica. Este, pero llega aquí, y se pelea con Fidel. Entonces, tú tienes a la izquierda vegetariana, peleando con la izquierda carnívora. Y el resto, ¿dónde está el otro espectro ideológico? ¿Dónde queda el resto de la sociedad que entiende que el socialismo es nocivo? Queda desplazado, porque la pelea se queda entre la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. Eso es lo que ha hecho todo el tiempo la estructura, después la estructura de la socialdemocracia en Venezuela, peleaba la socialdemocracia adeca, o el socialcristianismo copellano. En la cabeza del socialcristianismo copellano, Rafael Caldera, uno de los hombres que nada más va a estar leer la ley del trabajo para ver el carácter socialista de la misma. Un hombre que creó un partido como Copé y lo destruyó después para poder asegurar el poder de nuevo y generó otro partido, convergencia para poder llegar de nuevo a la presidencia y sobreceder el juicio de Chávez y traer gran parte de esta desgracia. Entonces, hoy tenemos a la izquierda carnívora en ejercicio, después de todo el trabajo que hizo la izquierda vegetariana para que fuese posible esta realidad. Por eso es que siempre decimos, si aquellos años de la pseudo democracia que teníamos hubiese servido para algo, jamás llega a una cosa como Chávez. Eso es imposible. Para la gente que añora la Cuarta República y aquellos gobiernos, si aquello hubiese servido, si aquello hubiese servido, nada más piensa en un momento, en la increíble cantidad salvaje de dinero que entró aquí posterior a la guerra de Yom Kippur, cuando el petróleo de verdad se puso a valer. Piensa un solo segundo en eso. Vean la foto de Eduard y Catar, de cualquiera de los países petroleros. Piensa en Venezuela. Entonces allí terminen de pensar un solo segundo, un solo momento, si aquella basura sirvió para algo. Porque aquello fue tan dañino que trajo una cosa como Chávez. Bueno, entonces trajo a este proceso izquierda carnívora que está hoy en el poder y tienes a toda la izquierda vegetariana simulando ser oposición. Entonces tú ves en este discurso donde tú encuentras a un gobierno que viola todos los poderes, un gobierno que está señalado por financiamiento terrorismo, es un gobierno donde todo el gabinete tiene un letrerito de se busca, de toda esta cosa, incluyendo el presidente de la República, el ministro de la Defensa. Es un gobierno que está por todos lados demostrada las vinculaciones al narcotráfico, el cual vamos a sacar con votos y va a ser de manera democrática y a través de un proceso unitario. Y para eso le estamos pidiendo a la administración Biden que utilice la única herramienta que le ha hecho daño al gobierno dentro del marco internacional, que por favor se la quite porque el asunto es mantener todo dentro del marco de la Constitución. Así, esa es nuestra realidad. Cuando digo que tenemos que conocer un poquito más la historia, yo no tenía idea que George, Bernard Shaw, H.G. Wells, por ejemplo, fueran de la sociedad fabiana. Sí, la sociedad blanca. Hasta la rosa de los centros por ahí. Dice Bernard Shaw, no puedes convencer a nadie de que es imposible destruir un gobierno en un solo día, pero todo el mundo está convencido que no puedes convertir vagones de primera y tercera en segunda clase, chabolas y palacios en viviendas cómodas y joyeros y sastres en panaderos y constructores simplemente cantando la marsellez. Bernard Shaw era genial. Un hombre tan increíblemente malo, genial. Sí, sí, y el fundador Sidney Webb, esto está increíble. El resultado inevitable de la democracia es el control por parte del propio pueblo, no solo de la propia organización política, sino también de los principales instrumentos de riqueza. El aspecto económico del ideal democrático es en realidad el socialismo. Exacto. Entonces, ¿qué tú tienes allí? Tú tienes allí un proceso de la evolución de lo sostenido por Marx y Engels tanto en el manifiesto comunista como en el desarrollo posterior del capital de Marx. Es decir, ahí tú ves un proceso evolutivo. Cuando yo hablo de proceso neocomunista me baso en los mismos esquemas evolutivos, tal como sale el proceso fabianista y se genera toda la estructura de la socialdemocracia, tal como viene un momento posterior y nos encontramos con todo el manual, el gran libro de instrucciones del marxismo cultural que dejó Gramsci, nos encontramos hoy con este esquema del neocomunismo. El neocomunismo no se ata a los principios del odio al capital. No, 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 no. Simplemente es el control. Eso que dejó muy claro el proceso valianista es ese ejercicio del control. Eso es neocomunismo. Eso es lo que vivimos hoy. No porque tenga que tener las mismas banderas. Es la estructura de control y que utiliza todo un esquema de lo aprendido durante todos los años donde los procesos comunistas han ejercido el control de la sociedad. Busca cuáles son los errores, busca que el concepto es precisamente debilitar a la sociedad, no fortalecer una estructura que funcione para ti. La estructura que funcione para ti lo que tiene que estar es vinculada a la represión y al envelecimiento y debilitar al resto de la sociedad. No es nada. Eso es cómo funciona esa evolución de esos mismos conceptos. Para eso, le dan un poquito a Granchi, le dan un poquito a Marx y van a encontrar cada una de esas hilos. Son completos, son sencillos y aquí está la realidad hoy. Noel, no te pido que vuelvas atrás en el tiempo, es imposible. Pero si no hubiese habido un 11 de abril, ¿Chávez habría terminado su gobierno, habría sido reelecto y se iba o esto iba a suceder sí o sí? Esto iba a suceder sí o sí y eso es un punto bien importante y si me desvío el tema, vuelveme a traer a allí porque me hiciste recordar que es una cosa muy importante. El hecho mismo de la juramentación de Carmona y el hecho de cada una de este tipo de situaciones hay que entender que quien se hubiese juramentado, quien lo hubiese hecho, lo que hubiese sucedido, iba a encontrar con que la estructura política comunicacional del país le iba a quitar el piso político. No importa quién lo hubiese hecho. Si de verdad se quería hacer un cambio, es decir, sacar la estructura de Chávez y poner a un lado la estructura política que le estaba haciendo daño, por supuesto, le iban a quitar el piso. Entonces, cada vez que usted ve a alguno de estos personajes hoy haciendo esos mea culpa, no, el decreto de Carmona era algo impensable. Si son tan jóvenes, busquen los videos, busquen la reacción de aplauso a cada lectura de cada una de las cosas de Carmona, piénselo hoy, por supuesto hoy van a tener que darle la razón a Carmona en cada una de esas palabras, en cada uno de esos decretos, por eso yo siempre pongo todos los años una serie de tweets donde pongo, yo sí aplaudí, porque, y todavía se aplaude, y se aplaudirá cuando se haga, porque es absolutamente lógico, si usted tiene un país en manos de una estructura criminal, usted tiene que desplazar. Si la estructura criminal es dueña de la institucionalidad del país, si usted va a defender esa institucionalidad, usted va a perder, lo van a quitar del poder, entonces no va a poder haber cambio, y ese proceso, por lógica, iba a volver a traer a Chávez. El proceso de ese, de la vuelta de Chávez, Chávez, nosotros tenemos que comprender que el proceso revolucionario de aquel entonces, en ese momento, del 11 de abril, venía socavando a la Fuerza Armada, al límite, a la situación tal, que el chantaje militar fue posible. Si no hubiese habido ya tal, porque no, los que se escudan del amor a la institucionalidad, mienten de manera descarada. Ese refugio que tomaba Baduel, el compadre Chávez, diciendo, no, yo defendí la constitución, ridículo. Señores, el país estaba siendo destruido, Fidel tenía presencia en Venezuela, el comunismo estaba haciendo estragos, eso no es una realidad. Ya supo 200 militares habían sido torturados, hay evidencia, hay cualquier cantidad de informes que hablan sobre eso del año 2001. 2001. Entonces, todo eso era claro, todo eso era evidente. Ya se veía la gran cochinada del proceso electoral del año 2000, donde entra por ahí el protagonista del fraude de aquel entonces, hecho, validado gracias al otro compadre Chávez, a las cárdenas como candidato presidencial. Por cierto, para que se entienda la cantidad de barbaridades para la gente que le gusta la parte del chisme de los intrígules de aquel momento, mientras sucedían los hechos del 11 de abril en la estructura militar en pleno Ministerio de la Defensa, ahí estaba varias cárdenas, celular en mail, echándole todo el cuento al otro compadre Chávez, y programando cómo iba a hacer el proceso de traer de nuevo de vuelta a Chávez a poder. El asunto es que extraer a Chávez y lo que Chávez buscaba en ese momento y por eso renuncia, llévenme a Cuba, Chávez jugaba ahora el tiempo, le decía, llévenme a Cuba y me dan 7 millones de dólares en efectivo, por supuesto que Chávez se había robado muchísimo más. Lo que estaba haciendo fue generando la discusión, la molestia, el ruido, que unos se sintieran ofendidos, que los otros se molestaran, que vamos a pedir los reales, ¿dónde están los reales? ¿Quién tiene una partida secreta? Vamos a pedir los reales a este loco, móntelo en un avión. Lo que pasa es que en todo eso, mientras eso sucedía, durante todo ese tiempo se ha ganado, Fidel llamaba a todos los generales venezolanos y a todos los políticos venezolanos donde tenía acceso y les ordenaba que era comandante del ejército de aquel entonces para el momento en que Chávez renuncia y Carmona pone ministro de la defensa a un almirante, él decía que ese puesto lo tenía que haber tenido él. En la lógica de cómo funcionan los ejércitos y las fuerzas armadas quizá hubiese sido lógico que fuese un general del ejército que tomase el puesto de la defensa, pero él, que venía de un comportamiento absolutamente pusilánimo, él, que fue tan ridículo como para llegar a Miraflores el 12 de abril y decir, oye, me cambiaron, no sé qué pasa, eso, él, que evitó que se cambiara la guardia de honor y que se permitiese que la guardia militar que protegía a Chávez se quedase con el control de las armas en el plazo blanco frente al hecho de un cambio de gobierno, de un cambio de gobierno por ese hecho, por la situación que estaba sucediendo, por el cadáver militar de la situación que estaba sucediendo. Entonces, todo ese mar de ridículos y de las miserias personales se van a repetir, eso, eso entiéndase, eso, eso es, es una fija. El asunto está en lo básico, en lo importante y en el fondo. Cada vez que hay un esquema de esto de extracción de un proceso revolucionario o simplemente la extracción de un gobierno por un hecho fáctico, pretender agarrar el librito constitucional y decir, ah, y ahora viene este o, señora, eso no sucede, eso es mentira. Aquí, la democracia se llama la gloria del 23 de enero y el supuesto golpe de estado que le dieron al general Marco Pérez Jiménez. ¿Cuál es la razón de una figura como después el almirante o el falda razaba? ¿Dónde está? ¿Cuál es el espacio para él? ¿De dónde? ¿Qué es clase de sombrero absurdo en Venezuela? La Venezuela actual, cuando sale Carlos Andrés Pérez a través del antejuicio de mérito sale el poder, de repente Ramón J. Velázquez es un senador que no era el presidente de la asamblea, no tenía nada que ver, de repente es el presidente de la república y se encarga de la transición. ¿Dónde está la estructura constitucional que hace posible eso? La realidad es que en el momento de Carlos Andrés se hizo todo dentro de un marco de pseudo democracia y un espacio y se necesitaba un proceso de estabilidad y se sacaron del sombrero un conejito y cita a Ramón J. Allí. Eso fue lo que sucedió el 11 de abril. El 11 de abril no se podía colocar a nadie del gobierno. Colocar a cualquier diputado era validar esa asamblea nacional que tenía que ser desfenestrada. Tenía que colocar el sombrero y le vas a traer a cualquiera. Por supuesto volvemos al caso en diciembre del 2001 con el paro de diciembre del 2001 Carmona Estanga logró tener una posición y convertirse en un referente político ahí. Fue impresionante. El 6 de la tarde a las 6 de la tarde un avance de noticias Carmona Estanga dice arriba de las Santa Marías diciendo que el paro había terminado y el acuerdo con los canales de televisión es que tenían cámaras en la puerta de dos centros comerciales grandes del país y entonces cuando abrieron eso Carmona diciendo eso y la pantalla mostrando lo otro y era eso la oportunidad de futuro de vida había un músculo político que en ese momento estaba representado por el empresariado un increíble absurdo en algo como nuestros países pero esa es la razón de por qué Carmona llega allí por supuesto hay un olfato político hay una estructura política detrás de Carmona que aprovecha las oportunidades y hace lo lógico intentar tomar el poder ¿por qué? porque en Río Revuelto ganancia de pescadores si tú estás pendiente tú vas y vas hay distintas cosas de lo que estaba sucediendo en ese día que son bien interesantes que entra en el no entender cuánto vale Venezuela ni no comprender lo que es un proceso revolucionario ni nada de esto que muchos de los actores principales de aquel entonces después de 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 once de abril decían estaban reunidos en 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 un canal de televisión en televisión la gran mayoría de ellos y todos ellos decían mira vale vámonos para la casa vamos a dormir yo estoy cansado de la marcha yo llevo mucho solo frente a la realidad que me había vivido el país otros ¿dónde está la renuncia de Chávez? hay que ver ¿dónde está la renuncia? yo sin la renuncia no he visto no he visto opinión para el tipo trataron gente del día anterior el tipo acababa de dar la orden de que le dispararan a civiles el tipo tenía y quedó demostrado en ese mismo momento que había una red para imponer un plan de defensa de la ciudad de uso militar contra civiles bueno fue uno de los protagonistas del proceso civil contra civil ¿no? pero ahí Chávez le había otorgado armas a la estructura de los círculos bolivarianos para que se entienda esa situación hay que entender el centro de Caracas la marcha que venía desde el este de Caracas llega al centro de Caracas principalmente a la avenida Varal la avenida Varal este está a pocas cuadras del palacio de Miraflores una de las maneras de acceder hacia hacia el palacio de Miraflores ya no por la avenida Varal sino por la unidad urbanista si no me equivoco es justo el puente Yaguno el puente Yaguno fue bloqueado por la estructura chavista y pusieron una tarima y una defensa y ahí era donde se hacían todos los gritos y las arengas de ese día y salía la gente con cuchillos y pistolas y mostrándose mira venga acá lo vamos a matar entonces por supuesto desde allí le dispararon tanto a la policía metropolitana que estaba en defensa de la gente que estaba en la marcha como por supuesto a la gente que estaba allí ese día como siempre insisto en esta bendición de país es increíble que nada más ese día en esa masacre que es una realidad tan solo cayeron 19 personas es algo imprescindible para la cantidad de plomos que corrió ese día es algo realmente increíble para la cantidad de heridos de ese día es realmente asombroso cuando se ven los videos de esos días y se ve tanta gente disparada tanta gente herida cuando después se hacen los estudios planimétricos hay un trabajo extraordinario que hizo la gente de lo que hoy representa el foro penal en aquel tiempo se llamaban Vives si no me equivoco donde se hace una planimetría y se ubica con movimiento con fotografía todo lo que hizo el chavismo gente con banderas ubicando a sus tiradores indicando hacia dónde disparar a qué hora disparar de acuerdo al movimiento cada una de estas cosas la ubicación de los francotiradores cada una de esas cosas quedaron claras tan claras que fueron el soporte de lo que fue la solicitud ante la corte penal internacional en la inauguración del estatuto de Roma en el año 2004 contra crímenes de lesa humanidad contra el primer presidente del ejercicio contra Chávez con eso se inauguró la corte penal internacional por supuesto Luis Moreno Campos en llave todo eso tal como Haracán con las cosas Maduro el asunto de esa realidad de lo que estamos viviendo de lo que se vivió en aquel momento es que en aquel momento frente a eso frente a ese crimen la estructura política decía vamos a dormir en medio de la cabeza de mucho sol o dame la renuncia dame la renuncia yo necesito ver la renuncia ¿sabes? ¿para qué? ¿para qué? vamos al punto que creo que es fundamental entenderlo para el mañana y no cometer los mismos errores no solo es lo ilegítimo del librito ridículo este que nace a través de un proceso violatorio de la constituyente del 61 de la institución del 61 no solo es lo absurdo de legislar el derecho natural a la libertad para los que se ponen radicales abrazando libritos ridículos el artículo 350 dice no puede legislar el derecho natural si usted está en tiranía lo lógico es deshacerse para los amantes de los procesos constitucionales les recuerdo que todo lo que dice el librito ridículo en sus 350 artículos eso que parece un reglamento de tránsito y no una constitución puede ser interpretado por la sala por el TSJ que tiene 32 magistrados en este país tiene 32 magistrados que existe dentro de eso una sala constitucional que agarra cosas como el artículo 72 lo interpreta como le da la gana como debería de ser dentro de cualquier pensamiento lógico pero contrario a lo que dice el librito ridículo no importa entonces esa es la realidad que vive Venezuela que tiene que estar consciente de donde está el error de los posibles cambios de mañana el error principal está en el legulerismo insensato en todo este festival de insignes personas como los 25 representantes de esto que fueron a pedir a Biden que disminuya las sanciones como los 911 arrastrados de 1989 como todos los que dicen ay el decreto Carmona que malo fue todos todos y cada uno consciente o inconscientemente son culpables de esta realidad y de todo lo que sucede en el mañana ¿por qué? porque le diste herramientas de vestimiento democrático a una estructura revolucionaria comunista que no busca otra cosa que la destrucción de Venezuela se lo diste porque eres imbécil porque no es la única cosa si no eres el socio de esto si no estás metido en este cuadro si no formas parte de la estructura revolucionaria eres profundamente imbécil no tienes la más mínima noción política uno puede estar muy claro que uno de los firmantes del buchinche de hoy Luis Vicente León es una rata que trabaja para el gobierno ¿cómo no? es el generador de encuestas favorito de la oposición pero ya hay otra gran cantidad de pendejos firmantes que son imbéciles profundamente imbéciles políticamente hablando ah, pueden tener cualidades como economistas como arquitectos como cualquier otra cosa ¿sí? políticos son imbéciles y como eso hay muchos y son aplaudidos por la sociedad venezolana son vitoriados por la sociedad venezolana conocidos se esperan sus artículos se esperan sus programas de opinión que den alguna entrevista para llenar al país de un festival de pendejada legulayerista vacía y sin sentido cuando se encuentran en un proceso revolucionario ¿es necesario mantener el orden? ¿la paz? ¿la justicia? ¿la ley? ¿los procesos constitucionales? claro que sí se tiene que generar una constitucionalidad ad hoc la básica para el control de este tipo de situaciones se ha hecho en cada uno de los procesos históricos donde se pone un gobierno ¿dónde está la novedad en eso? ¿qué cree? Venezuela Venezuela lleva 26 tráneas a la media 26 constituciones sin contar la cantidad de enmiendas remodelaciones y la cantidad de meses que cada una de esas constituciones fueron violadas constantemente por cualquiera de los presidentes por cualquiera de los ejercicios democráticos como lo que vivimos en la salud democrática o lo que protagoniza el chavismo esa es la realidad política buscar estabilidad constitucional manteniendo con la tiranía en el ejercicio no solo es suicida es algo peor es una cosa enfermiza es aberrante darle estatus de mantener todo dentro del marco de un proceso de el proceso legal generado por el chavismo controlado por el chavismo ejecutado por el chavismo y mantenido de manera democrática por la oposición que ha vestido democracia chavista Noel no conozco Venezuela pero el alcalde de Baruta ¿está cerca de Caracas? Sí de Caracas sí, sí Caracas lo que se conoce como la Gran Caracas es un compendio de municipios pequeños el municipio más grande es el municipio Sucre está el municipio Chacao el municipio Baruta y el municipio Latillo todo esto pegado al municipio Libertador y esto vendría a ser lo que es Gran Caracas que es en donde está el centro del país el centro de los poderes el centro financiero del país Baruta es quizá el segundo municipio más rico del país por eso entonces el alcalde de Baruta en ese momento estuvo en la embajada de Caracas don Capriles para constatar de que no había ningún refugiado del gobierno pidiendo asilo Capriles se va a la embajada de Cuba porque porque había una gran parte de venezolanos que habían tomado el exterior de la embajada de Cuba Capriles va siendo alcalde de Baruta y siendo la alcaldía de la embajada de Cuba ubicada en ese municipio va a solicitud de Sancho Otero que era el embajador de Cuba en Venezuela en aquel momento y él va porque la gente que estaba afuera por supuesto estaba quemando los carros de la embajada la embajada había sacado sus vehículos de la embajada para poder guardar los vehículos de otras personas que no se viera quién ni por quién entonces por supuesto la embajada sacó sus vehículos oficiales para poder llenar el estacionamiento con otros vehículos los personajes que fueron a esconderse allí Capriles va hace toda una payasada lo suben por una escalerita por fuera para que entrara saltando una pared y hace un espectáculo de vehículos y después lo montan le toman unas fotografías adendo conversando con Sancho Otero y sale diciendo no, ahí no hay nadie conmigo todo está muy bien esa parte de lo anecdótico del ridículo de esos días claro porque lo habían acusado a él pero después como vieron que había querido ayudar nada más estaba acusado de haber irrumpido la embajada pero el embajador noruego salió a defenderlo bueno una historia de James Bond más o menos claro eso es un colmo del ridículo porque Capriles va a solicitudes de Sancho Otero del embajador de Cuba él es el que facilita cada una de las cosas lo que pasa es que como Cuba hace todo en función de un teatro muy bien cuadrado buscaron esto que el tipo subiera por una escalerita por afuera y si hubiese una irrupción de una cantidad de cosas para poder mañana utilizar cualquier tipo de estrategia y eso es lo que siempre hace La Habana por eso es que siempre ha sido tan exitoso en esto tú sabes que hoy conversaba con una persona y le traía un reencuentro histórico porque hoy de nuevo Cuba tuvo otro gran triunfo en la Asamblea General de la ONU y ganó otra posición y otro espacio y se reforzaron con otra cantidad de cosas y yo le explicaba que nosotros en el 60 y pico a solicitud de Venezuela y Colombia Cuba es expulsada de la OEA es expulsada de la OEA para que la gente tenga noción histórica esta organización de la OEA es una organización previa a las Naciones Unidas mucho del estamento funcional de las Naciones Unidas es copia de lo que son los estatutos formales de nacimiento de la OEA Cuba es expulsada de la OEA pero Cuba jamás ha perdido ningún tipo de elección en la Asamblea General de la ONU y ahora es miembro del Consejo Económico y Social eso el país comunista es miembro del Consejo Económico bueno es que podemos esperar cualquier cosa de ellos Noel se nos ha ido el tiempo y discúlpame pero preferí no preguntarte nada de ahora y si hacer un poco de historia porque es la única forma de no repetir errores la única forma de no repetir errores y la principal manera de no repetir errores en el caso de Venezuela no es uno entendiendo cuánto vale Venezuela entendiendo el proceso ideológico y más allá no repetir errores no repetir errores no repetir errores ningún tipo de terror